En 1961, Aida Somers llega a Las Vegas, aunque está desesperada por encontrar trabajo, también está decidida a irse por la vía legal. Le habría gustado ser repartidora de 21, pero a comienzos de los 60 eso no era posible para una mujer. No podía trabajar en una mesa porque en ese entonces las mujeres no eran repartidoras. Estuvo a punto de conseguir empleo como supervisora en un casino, patrullando la mesa de 21, pero encontró un obstáculo. Me dijeron que tenía que intimar con los grandes apostadores y si hubiera querido ser una prostituta, no habría pasado ocho horas caminando esa noche en busca de un empleo digno. Finalmente, Aida consigue trabajo como mesonera en The Mint, un casino en el centro de Las Vegas. Las horas de trabajo son largas y el sueldo bajo. Estaba cada vez más endeudada. Un año después de haberse mudado a Las Vegas, Aida se topa con un cliente apuesto en The Mint. Quédatelo. Gracias. ¿Y qué hace una chica linda como tú trabajando en un sitio como este? Escucho muchos piropos como ese. Era un hombre alto, un hombre fuerte. Parecía un jugador de fútbol americano o algo así, y me resultaba muy atractivo. Lo siento, comencemos de nuevo. Me llamo Buddy. Aida. Es un placer conocerte, Aida. Ese acento que oigo es de Tennessee. Kentucky. No me digas. Me preguntó de dónde era y le dije, de Newport. ¿Conoces Newport? Y me dijo, vaya, una vez trabajé ahí. ¿Pasaste mucho tiempo en la ciudad? Pregunté. Me dijo que no. Sabía que no debía preguntarle a qué se dedicaba. Está bien, no más preguntas. Menos una. ¿Cuál es? ¿Cenderás conmigo esta noche? Claro. A Aida le atrae Buddy, pero después de su conversación con él, intuye que detrás de esa fachada de tranquilidad se esconde un pasado oscuro. Pronto lo confirma. Fui a la sala trasera del local donde trabajaba y revisé el libro negro. Recordé su nombre, lo busqué y ahí estaba su fotografía. Estaba identificado como un tramposo, pero eso ya lo sabía. Aida estaba decepcionada. Si salgo con él, tendré que volver a ese estilo de vida. Pero debo hallar la forma de saldar mis deudas. Y Buddy no es mal parecido. Además, es divertido. Y desesperada. Si te hace falta dinero para mantenerte para comer, lo harás. No iba a dejar que mis hijos pasarán hambre. Eso nunca. Otoño de 1962. Durante semanas enteras, Buddy corteja a Aida al estilo clásico, llevándola a cenar langosta, a beber champaña y regalándole rosas rojas de tallo largo. Hasta que una noche, la lleva a un casino a jugar 21. Vaya, ganaste. Bien hecho. A los pocos minutos de haber comenzado el juego, Buddy hace una movida. Comencé a observar. Y vi que cambiaba las cartas de la baraja. Tranquila, no veas fijamente o me arruinarás el negocio. Claro, está bien. Buddy recibe un as y lo roba del juego escondiéndolo en la palma de su mano. Seguidamente, baja la mano cuidadosamente hasta sacarla de vista y desliza la carta robada debajo de su rodilla. Le pregunté qué quería que hiciera. Compórtate, todo está normal. Juega dos manos sin pedir más cartas. Entonces dije, de acuerdo. ¿Cuánto ganaré yo? Me miró y dijo, la mitad. ¿Puede repartirme otra mano? En la mano siguiente, Buddy recibe un 10. En cuestión de segundos, saca el 10 de la mesa y lo reemplaza con el as robado. 21. Así, Buddy gana la mano. Y el 10 robado queda debajo de su rodilla, listo para ser utilizado cuando él lo necesite. Lo que Buddy está haciendo se conoce como hand-mocking. Hand-mocking es el arte de sacar una carta del juego y de esconderla para luego meterla de nuevo en el juego junto a otra carta, después de haber hecho una apuesta muy grande. La meta es eliminar el azar del 21 y reemplazarlo con un triunfo seguro. Así garantizas que tendrás una buena mano. Pero solo las manos más valientes de Las Vegas logran hacer esta jugada. No solo hay que robar cartas en medio de una mano, sino que además hay que volver a meterla en la baraja después de haber ganado. La clave de hand-mocking está en ser capaz de regresar la carta al juego sin que el repartidor se dé cuenta de nada. Y todo esto en el tenso ambiente de un casino. En los años 60, que a alguien lo capturaran haciendo trampa en un casino podía significar graves problemas. Si atrapaban a un tramposo, era muy común que le dieran una fuerte golpiza y lo dejaran tirado en algún lugar cercano al casino. En la década de los 50 y 60, los guardias de seguridad eran de la mafia. Eran los que te lanzaban a través de la puerta y luego de un lado a otro, los que te llevaban al sótano. Los amantes toman un riesgo enorme al cambiar las cartas de la baraja en un casino de la mafia. En esta oportunidad, los matones de seguridad se han dado cuenta. Lo último que desearías es ser atrapado con una mano sucia, con una carta de menos. Buddy, mejor limpia tu mano. ¿Qué? Ahí vienen, saca la carta. Relájate, ¿quieres? La rápida reacción de Ida podría no ser suficiente para salvarla a ella y a Buddy de las autoridades de seguridad del casino. Este juego queda cerrado.